El Registrador Nacional del Estado Civil inició una serie de visitas en las distintas delegaciones del país con el fin de verificar los avances que se han hecho en materia de identificación del registro civil y las campañas dirigidas a población vulnerable en los departamentos, así como la atención a los ciudadanos en lo que tiene que ver con la ley antitrámites que se implementará durante el segundo semestre del año. Su recorrido empezó en la Registraduría Departamental del Valle del Cauca, donde encontró un muy buen ambiente de trabajo. En la medida en que los temas de la vida cotidiana del ciudadano, como el de las cédulas, se pueda atender, ya eso es una primera mejora de imagen, pero esperamos mejorarla sustantivamente siendo capaces de dar una respuesta adecuada a todo el decreto antitrámites, que lo primero que va es permitir a la registraduría demostrar el potencial de identificación y envases de datos. Durante la reunión, el Registrador Nacional también expuso algunos cambios que se esperan aplicar durante el desarrollo de las elecciones de 2014. A su vez, estamos también tomando las primeras preparativas para las elecciones de 2014 y las consultas internas que eventualmente se puedan hacer en este año 2012 o en el año 2013. La delegación de la Registraduría del Valle del Cauca por estos días está enfocada en la realización de campañas de identificación para la población vulnerable del departamento y en el desarrollo de jornadas para los niños, niñas y adolescentes en su mes. En la actualidad, funcionarios de la entidad prestan sus servicios en los municipios de Tuluá, Andalucía, Sevilla, Roldanillo, Restrepo, Dagua y Buenaventura. En ese momentico tenemos censadas 17 mil personas que necesitan tanto cédulas de unidad como registro civil y tarjetas de identidad. Igualmente, hemos acudido a algunos sectores muy vulnerables donde hay población desplazada, donde hay personas que hacen parte del grupo de CISBEN de los rangos que requieren nuestro servicio. Hemos acudido a las entidades, tanto municipales como departamentales, realizando una convocatoria muy masiva para que esas personas durante todo este mes de abril, inclusive hasta octubre de este año, podamos llevarles todos los servicios de identificación. Asimismo, la semana anterior fueron atendidas 400 personas, entre ellas un grupo de adultos que nunca habían realizado el trámite de su registro civil de nacimiento ni de su cédula de ciudadanía. Estamos programando una jornada para el mes de junio en la zona de la era que corresponde a Agua Blanca. Esperamos allí tener una gran afluencia de público. En este momento vamos a iniciar el censo. Conjuntamente con la Red Unidos y la Autoridad Departamental y Distrital, se atienden de manera integral 200 familias vulnerables ubicadas en la ciudad de Cali. ¡Gracias!